Bueno pues buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Para nosotros hoy es un día muy especial, estamos muy orgullosos de esta puesta en escena. En nombre de BH5 Group, la rama de Teatro y en Llamas Producciones y nuestro queridísimo Foro Cultural Chacultepec. Hoy vamos a hacer nuestra revelación de la placa de fin de temporada y quiero llamar a los padrinos para que pasen. A mi querido amigo, el licenciado Joaquín Araico, Adriana Roel, Belia Casanova y Mariana César. Nada más agradecer a toda su presencia. Esta obra finalmente después de un recorrido muy largo, llegamos a este estreno, llegamos a tener nuestra temporada. Estamos muy orgullosos del ambiente, muy orgullosos de esto. Y haciendo un poco, parafraseando a Eduard Albi, quiero invitar a tres mujeres altas. Tres mujeres talentosas, tres mujeres que han influido muchísimo en mí, en mi carrera, en mi amor por la tarea, por la profesión, por el quehacer de la actuación. Y bueno, pues eso es lo que quería decir. Es todo mi amor para estas tres mujeres y quiero que las presentes. Antes que nada le quiero agradecer a los actores por esta experiencia que ha sido maravillosa. Daniel Veronese, porque me reenseñó a dirigir. Y a los productores, por supuesto, por haber apoyado una obra como esta, que ya es un clásico del teatro universal. Y hoy por la mañana hablé con el autor y les mando a todos ustedes un gran saludo. Este está muy enfermo, pero no puedo estar aquí, ni podrá estar en mucho tiempo. Pero muchas gracias, muchas gracias a ustedes y a ustedes. Quisiera decir algunas palabras a este gran elenco de actores, a este gran grupo de producción. Decirles que este tipo de personajes son personajes que nos encanta realizar a los actores porque provienen de plumas dramatúrgicas geniales que exigen muchísima profundidad de manera muy severa a los actores. Pues nos toma la temperatura de cómo andamos en nuestra capacidad de comprensión, en nuestra capacidad de comunicación hacia nosotros mismos y hacia los demás actores, en nuestra capacidad de proyección, en nuestra capacidad de entrega a una intensidad emotiva, que aunque parece un maremoto, hay control, hay detalle, hay matiz. Son personajes muy difíciles de hacer. Y yo felicito a este elenco porque valió mucho la pena. Porque decimos en el arco de actores que cuando estamos en el escenario nos desnudamos. Nos desnudamos no porque tenemos en cueros, algunas veces sí. Es que nos desnudamos mental, emotiva, amorosamente y nos entregamos y somos tan, tan vulnerables. Sin embargo, dentro de este escenario se convierte en una fuerza brutal, como esta obra que acabamos de ver. Espero que no le pongan Jorge al niño, porque de verdad está muy difícil. Vienen otras generaciones, lo creo, pero es lo que dice Margarita, una dramaturgia de altura. Y estamos aquí en un teatro de altura que nos hace ser, aquí adentro, mejores seres humanos y a ustedes también. Muchas gracias. Ya mis compañeras Margarita y de ella dijeron las palabras justas, realmente. Ella ya hizo también la obra, pero hoy les agradeció mucho más. También. No sé qué pasó, pero hubo una magia, esa entrega, esa comprensión de toda esta obra, que es tan fuerte, tan dura, también te encajo cada uno de los personajes. Y cómo se va descubriendo todo. Verdaderamente me dejó. Gracias. 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 Gracias.